Muy bien, esta es la gran final de la Chosa de los Pequeñines, gracias por continuar con nosotros. Bien, tenemos a Chosen en la esquina roja y tenemos a nuestra Changa Wanga Aero en la esquina azul. Estamos listos para comenzar. Y tenemos a Pichu, Pichu contra Donkey Kong, Pokémon Stadium de Caballeros, venga señores. Vienen las entradas de Pichu, peligrosísimas, no lo deja caer, sabe que si la Changa Wanga toca el piso, puede ser peligrosísima. ¡Wow! 88% de un combo señores. Chosen dice, ya quiero terminar con esto, ya me quiero ir. 110 de daño, la Changa Wanga, uy, casi le rompe el escudo. Venía, uy, para más placer, ¿qué va a hacer? ¿Cómo morirá? Pichu se escurre por nada, usando su agilidad para evitar ser golpeado por el Donkey Kong de Aero. Muy bien el Graf, parecía el kill, ¿no? Las palmadas de Aero, fuera del stage. Veamos si viene el game, el Backer, Backer salvador de Aero. Muy bien, en lugar de meter presión en la orilla, opta por cargar el puño neutral del chango. Sin embargo, es alcanzado por ese impacto eno de Pichu. Viene la destrucción. Parece que Aero, con un Graf, yo creo que alcanza a matar a Pichu. Ligero como pluma. Y se va. ¡Pichu, Pichu! Viene Pichu. Un poco de electricidad para condicionar las entradas de la Changa Wanga. Donkey Kong, saltando por su vida. Muy bien. Chosen no lo deja caer una vez más. Empiezan los combos. Alcanza a zafarse, huyendo a la parte izquierda del escenario. Pokémon Estadio. El me vale madres tu Jutsu de Aero. Muy bien. Logra zafar a Donkey Kong de la presión. ¡Uy! Venía el puño neutral. Puño asesino del chango. Unos Backers para más placer. Lo clava. Opta por castigo seguro. ¡Uy! Parecía el Confirm de Pichu. Pichu busca el game. Excelente. Ya está en el escenario. Sin embargo, Donkey Kong opta por el Backer. Y toma el segundo stock de Chosen. Chosen ahí, corriendo, tratando de meter un poco de daño. Toma el stock. ¡Excelente! Una vida para cada uno de los jugadores. Nuestro primer juego de Grand Final de Chosa de los pequeñines. Que no olvidemos que también tiene premio. ¡Oh, sí! Premio, premio, premio. ¡Uy! Parecía el She-Rike. ¡Uy! Pichu se escurre por abajo del puño del simio. Veamos. Lo toma. ¡No! Los combos de Chosen. La plataforma interrumpe levemente el combo. Y asciende daño. Pichu una conversión. Y el stock es suyo. ¡Uy! Aero ahí, tratando de sorprender con ese Neutral B. ¡Totalmente cargado! ¡El Spike! Spike excelente de Chosen. Esto está 1 a 0. ¡1 a 0! ¡1 a 0! Por aquí nuestros jugadores pasándola muy bien. Como dicen por aquí. Pero las risas no faltaron. Una vez más. Pichu contra Donkey Kong. Una vez más Pokémon Stadium. Y que empiecen los trancasos. Sangre, destrucción y cumbia. Bueno, cumbia no. Dejaron de bailar en el escenario. Fueron directamente a los golpes. Pichu tomando la ventaja. Ya 66% sobre Donkey Kong. ¡Uy! El parry de dioses. Solamente lo concreta con un Dauntil. Parece que viene el Spike una vez más. Ese recovery. ¡Uy! Chosen se tarda un poco en ese Spike. Aero ya está en el escenario. Listo. Para tomar el primer stock de Chosen. Sin embargo, Chosen está casi nuevo. ¡Wow! ¡Wow! Ese Neutral B totalmente cargado. Toma el primer stock de Pichu. Y viene el confirm de Pichu. Tuvo como dos segundos para festejar que tomó el primer stock Aero. Y ya están parejos otra vez. Dos stocks cada uno. Pichu con las conversiones. ¡Wow! Excelente Aero. Rompiendo los combos de Pichu con ese Up B. Vienen los backers. Venía el B neutral de Donkey Kong. Para sorprender a Pichu. Pichu muy paciente. Esperándolo. Viene el Dash Attack de Donkey Kong. Como el de Banjo. ¡Wow! Se quita Pichu como si fuera una mosca con ese Up Tilt. Increíble. Ahora. Bailotean un poco ahí en las plataformas. En lo que se acaba la invencibilidad de Pichu. Pichu lo sabe. Y inmediatamente va a meterle más daño. Tratando de tomar el stock de Aero. Aero ya tiene números rojísimos. ¡Uy! Se aferra a la vida y al amor. Alcanza a regresar al escenario. Pichu. Acosándolo en la orilla. Sabe que no puede. Si deja de apretar. Se le podría ir a este juego a Chosen. Veamos. Golpeando un poco ahí la tierra para levantar a Pichu. Ponerlo en los aires. ¡Wow! Excelente Backer de Aero. Esperando a Pichu. ¡Uy! El Graf fallido de cada uno de ellos. ¡Oh! El Spike para más placer. ¡Uy! Chosen se arriesgó demasiado. Y desgraciadamente pierde su stock. Esto. Empatado 1 a 1. Veamos ahora dónde. Pichu. Donkey Kong. Pichu. Pichu. 1 a 1. Ahora sí. ¡Listos! Otra vez. Pichu escurriéndose por debajo de Donkey Kong. Excelente. Las palmadas de Donkey Kong. Para ponerlo justo enfrente a Pichu. Y meterle un poco más de daño. No es suficiente. ¡Ay! Cargando el Up Smash. Chosen de manera muy inteligente. Esquivando las palmadas letales de Donkey Kong. Aero ahí. Soltando su puño del simio cargado. Vienen las conversiones. Chosen decide dejarlo por ahí. Esta vez Aero no lo interrumpió con Up B. Pero de manera muy inteligente llega al escenario. Pichu ya con más de 100 de daño. Aero también. Parecía Spike. ¿No? Chosen muy paciente. Regraft. Y Chosen no logra aprovecharlo. Excelente. Pichu. Sin darse por vencido. La patita de Pichu asesina. Y Chosen ya está arriba en el marcador. Tres vidas a dos. Lo toma. Lo va a lanzar. ¡Oh! Santo Cristo. ¡Qué violencia! ¡Qué hermoso! Esos kills de Donkey Kong. Poderosísimos. Muy vistosos. Pero no puede. Pichu no se da por vencido. Muy buenas conversiones que nos está demostrando. ¡Wow! Aero alcanza a hacer ese trade con el Neutral B de Donkey Kong. El Jab Lock. ¡Wow! Muy bien. Chosen aprovechando el Jab Lock. Sabe que no podría matarlo. Y lo levanta para meter más daño. Viene. Viene el Up Tilt. Y alcanza a tomar el Stock de Pichu. Viene la destrucción. 117 de daño. Pichu. El Confirm. El Jab Lock. ¿Qué va a hacer? Al escenario. ¡El Spike! ¡Uy! Aero estaba preparando todo para spikear al pequeño Pichu de Chosen. ¿Qué va a hacer? Lo va a lanzar. Lo va a destruir. Chosen no se da por vencido. Se aleja un poco para enfriar las cosas. El simio lo acusa y lo destruye con ese Neutral B. Preparando el terreno para soltar el puño del simio. Con toda la violencia que lo caracteriza. Y esto está 2 a 1. 2 a 1. Aero está a nada de convertirse en el campeón de la choza de los pequeñines. Con premio. Sí. Recordemos que la choza de los pequeñines en un weekly normal en LCA Querétaro. Te haces acreedor de una entrada a otro weekly. Sin embargo, en el fin de temporada como lo es hoy. Tienen un premio en efectivo. Así que. Venga muchachos. Venga choza en regresa del infierno. Y. Sacrifica 2 Pichus para atraer a Shulk. Aguantando ahí muy bien el forward smash del simio. Tiene Buster Art. Empieza el daño. Meterle todo el daño que pueda al simio. El simio dice. No. Quiero seguir cargando mi puño. Viene la destrucción. Parecía que se animaba a hacer el forward air para acabar el trabajo con ese spike. No. Por ahí va iloteando un poco ahí en Pokémon Studio. Me acerco. No me acerco. Me acerco. No me acerco. Y choza dice. No. Si no te acercas yo me acerco. Viene. Speed Art. Ahora Smash Art. Smash Art. Shield. Soy pesado. Muy muy pesado. No. No tanto como Hero. Pero. Uy. Backslash. Listo para agarrarse a la orilla del escenario. Donkey Kong quiere agarrarlo. Quiere manosearlo. Quiere darle amor. Y Chozen también. En especial con su Smash Art. Bien. Speed. Speed peligrosísimo. Que te puede llevar del otro lado del escenario. Con un Gimp de manera horizontal. Un secuestro horizontal. Si lo queremos ver así. Shield. Uy. Shield justo a tiempo el cambio. Ya cuando estaba dentro del escenario. Smash Art. Ahí lo peligra. Backslash. Excelente cobertura. Llega al escenario. Y al mismo tiempo termina con el stock Donkey Kong. Viene. Viene Speed Art. Ahora Buster. Lo va a hacer. Lo va a aventar. Santo Cristo. Como odio que me hagan eso. Donkey Kong. Tratando de emparejar. Ya toma algo de ventaja en porcentaje. No mucha. Sabe que en cualquier momento Chozen. Ahí lo tenemos. Metiendo ya la diferencia. Ya tenemos la ventaja ahí. Para más placer le carga el forward smash. Cubriendo casi todo su espacio. Chozen muy inteligente. Espera. Uy. Venía forward smash después de las palmadas del simio. Bien el trade. Cada quien en su esquina. Shield. Venía el grab. No. Ahora sí. Grab de parte de Chozen. Uy. Ese era un shield break. Smash Art. Y el trade. No alcanza a pegarle aero a ese Smash Art. ¡Oh! Santo Cristo. Redentor. Llega con las palmadas asesinas. Chozen. Sin perder el ánimo. Sigue haciendo daño. Aprovechando cualquier oportunidad. Sabe que este daño. Es vital. Para que pueda tomar ese stock. E irse al quinto juego. Si quiere llevarse el premio de la choza. ¡Oh! Qué buen rid. Con ese up smash. Aero está ya en números rojos. Chozen está nuevo. 16%. Speed Art. Smash Art. Chozen dice hasta aquí. ¡Ay! Aero suelta el escudo en el momento menos pensado. Y esto ya está 2 a 2. A estos amigos les gusta hacerla de emoción. 2 a 2. 2 a 2. Shulk contra Donkey Kong. Este es el último juego señores. Ahora sí. El último. De los últimos. De lo último. Grand Final. Chozen los pequeñines. Bueno. Sinceramente no sé quién viene desde Losers. Pero. Chozen viene de Losers. ¡Wow! Entonces Chozen puede hacer el reset. Entonces tal vez no sea el último. Fue un momento que ahí que era eliminación directa. Mi error. Y se lo lleva al baile con esa lluvia de first. ¡Oh! Hermoso. Lo condiciona hasta llevárselo fuera del escenario. Y terminando con ese downer hermoso. Tenemos este quinto juego de la choza de los pequeñines. La Grand Final. Aero trata de hacer el grab. No lo logra. Rompe un poco el acoso de Chozen. Quería terminar el trabajo. No estuvo a nada ese forgo. A ver. No le da con el sweet spot. Solo lo pone en desventaja. Aero se está inspirando. Venía la lluvia de backers ahora. Buster. Buster Art. Veamos qué puede hacer. Va daño. ¡Uy! Doble ding dong. Por ahí Aero. Está perdiendo jutsus nuevos. Tal vez nos pueda mostrar algo el día de hoy. Sí. Solo. Sí. Solo sí. Chozen lo deja. Smash Art. Acosando en la orilla. Ya está el backer. Ya lo quita inmediatamente. Sabe que está en desventaja. Muy bien. Se puede ir hasta el ding. Oiga. ¡Uy! Veamos. Cada uno de los personajes en números rojos. No cargó Smash Art. Chozen muy seguro de sí mismo. Por el momento no lo necesita. Excelente grab. Uy. Parecía el upper. Sí lo intenta. Pero no alcanza a darle a Donkey Kong. Smash Art otra vez. Cualquier toque. Si Chozen lo toca con el petaluna rosa en este momento. Mata a Donkey Kong. ¡Uy! Excelente. Justo en ese momento del back. ¡Oh! Sorpresivamente. Aero. Dice. Tengo mi puño del ciño. Te destruyo. Chozen inmediatamente Smash Art. Y esto ya está. Un stock a un stock. Va a terminar el trabajo. Uy. Aero queda ahí. Vulnerable para más castigo. 40% ya. Muy bien. ¡Wow! Estuvo a nada de entrar a ese forwarder. Aero se está desesperando un poco. Pero ya lo... Ya lo está checando. Ya está tomando cartas en el asunto. Muy bien. Más tranquilo. ¡Uy! Esas condiciones peligrosísimas que te pone el simio. Cuando te agarra y te lanza. ¡Fuera de la stage! ¡Santo Dios! Te disculpen si le rompí el timpano a alguien. Pero esto fue hermoso. Sorpresivo. Y... Vaya. Es uno de los sellos de calidad de aero. De la nada sale ese. Neutral B. Me vale madres todo. Me llevo el stock. Me llevo la choza. Y bueno. ¡Wow! Increíble. No, pues ¡Wow! Esto ya está. 3 a 2. Ya ha terminado. Les agradecemos mucho. Espero que nos hayan acompañado en esta... En este fin de temporada de LCA Querétaro. Weekly número 130. Muchas gracias a todos. Fueron juegos increíbles. Les agradecemos a todos los visitantes. Que se... Se dieron la oportunidad de venir a visitarnos. Y disfrutar de la pasión de la Smash con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Jh"? Bye. Chish. Jh. Chish. Jh. Chish. Chish. Gracias.